...comunicado por parte de la cansería de nuestro país, solidarizándose con lo que ha pasado en Japón. Mucha atención. El pueblo y gobierno de la República de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Depachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, desea manifestar su solidaridad al pueblo japonés ante el violento incendio que se desató en la mañana de este día, jueves 18 de julio, horario local, en las instalaciones de una empresa productora en la ciudad de Kioto, donde hasta el momento se reportan al menos 33 víctimas fatales, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. Ante la tristeza provocada por este buceso, el gobierno de la República de Honduras manifiesta sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la nación japonesa, y hace votos por la pronta recuperación de los demás afectados. De Bucigalpa, MDC, 18 de julio del año 2019.